Para que sepan todas que tú me perteneces Con sangre de mis penas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todas respetables distancias Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Quedarte solo mío, mi propiedad privada Quedarte solo mío, mi propiedad privada Quedarte solo mío, mi propiedad privada No quiero que se atrevan a darte la mirada Solo para mí, mi propiedad privada Quedarte solo mío, mi propiedad privada Quedarte solo mío, mi propiedad privada No quiero que se atrevan a darte una mirada, solo para mí, mi propiedad privada. Que no te miren, que no te abren, porque yo soy celosa, si te metes con mi hombre, me pongo peligrosa. Oye, no me mires así, ese hombre es mío, viva la salsa peruana. Mis regalos, ni llamadas, yo quieran, y voy al envío de mi propiedad privada. Mis propiedad privada, sacude pa' allá, no mires acá, mis propiedad privada. En mi negro soy celosa, como el mal misteriosa, mis propiedad privada. ¡Aléjate! ¡Aléjate! Mi propiedad privada. No lo busques, no lo llaves. Que no lo comparto con nadie. No te acerques, no le hables. En su dulce corazón, yo tengo la llave. No lo busques, no lo llaves. Y no lo mires, y no lo mires, no. No te acerques, no le hables. Que no, que no, que no. Que ya no le hables. No lo busques, no lo llaves. No lo busques, no lo llaves. Ya no me hables. No te acerques, no le hables. No lo busques, no lo llaves. No lo llaves. Mi propiedad privada. ¡Ay, ay, ay!